¡Es un inglés de Nueva York! Sonido mancho de repito Hermanos González Mi compadre uní la voz La voz del Gira Gira En esa noche Vamos a agarrar cada quien a su pareja Porque de ahora en adelante Seguimos con la rumba Para que ustedes bailen y disfruten En esa noche Dice, 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 dice Ahí le va la cumia Suave el sabor, dice La pequeña La pequeña boricua Para ir Un abrazo Un saludo para ti Camacho Y para la Yolo El Mane Y el Guario Toda la banda que hoy nos han acompañado Mi compadre el Cholo La comitiva de plenitud latina La comitiva de plenitud latina ¡Vámonos, dice! Y el fin Sabrá ya Nueva York El pequeño Ché Y los incontrolistas de Nueva York Y los incontrolistas de Nueva York ¡Vámonos, dice! La voz Sonido mancho de repito Hermanos González Mi compadre uní la voz La voz del giraquita Fue con la vino José Luis Rayón En Nueva York ¡Qué sabor papá! Llegaron las cámaras de reportajes Olvidero ¡Dice! ¡Vengan los amores papá! ¡Vengan los amores papá! ¡Carrín! ¡Ya lo estás grabando! ¡Vámonos! ¡Una cumbia sin canzoles! ¡El pedrito, un chiquito corazón y el fantasmita de Nyanpópolis y la nueva era! Pero que esa voz Y este es Llegó mi compadre el borrego El pata hacia el pato La banda de los patos locos Ciudad Mesa Vamos a ver El que representa Ser un besito papá Vamos a noticias Listo Y el pequeño Adiós Llegó el ritmo Llegó la patrona El compadre el Jimmy Y este es El sonido llamando la cumbia El Jimmy El otro Uy Abrazos Hasta aquí Nueva York Perichita solidera Goza Baila Ya me dio ser A ver a que horas Bueno mis amigos En este programa Que bonitima onda Que la gente Bueno pues esté Entrando en ambiente En este lindo programa Sí señor Sí señor Que bonitima onda